Música Hola amigas de Diario Femenino Hola Hoy os traemos un top 5 de lo más divertido Lo máximo Las caídas de las celestias ¿Cuántas veces nos hemos reído? Que claro, luego nos pasa a nosotras como me pasó a mi el otro día Que me caí de boca y no te hace ni una gracia Pero cuando las ves a ella caer Te ríes, te ríes y se convierten en trending topic Pero bueno, nosotras tenemos que decir una cosa Que nosotras salimos preparadas Tenemos coderas y guantes Hemos venido preparadas para evitar Pues eso, sobresalto Enseñaros lo que no hay que hacer como una celebrity Si llevamos tacones de infarto es bastante probable Que acabemos en el pavimento No te adelantes Vamos con el número 5 Nuestra querida amiga Demi Lovato La adoramos Pero se pegó una Ese momento en el que tú te pones ahí a cantar Y de repente haces pum Que me caigo Sí, sí Además es que Demi no pudo disimular en ese momento Abrió sus brazos y se fue contra el suelo Sin ningún tipo de control Y cae La pobre Pero bueno No llevaba ella Querida Demi Tenías que haberte comprado unos guantecitos Para caer ahí con mano Y no acabar con las manos raspaditas querida Es verdad Pero no es la mejor Pero no es la mejor caída que hemos visto Efectivamente Vamos con el número 4 Y ahí tenemos a nuestra amiga María Cade ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta imagen? Grande, grande, grande María Maraya Como la queráis llamar Mala combinación Escaleras y tacones Querida Si no sabemos Aparte ahí con su bañador Con todas sus curvas ahí En un yate Pero ¿Cómo se puede ser tan diva? Ya lo último habría sido Que encima hubiera super protagonizado Un descuido ¡Uh! Que eso nos encanta Diario femenino Nos encanta Lo que pasa que es que María Lo que decidió fue Precipitarse Lo que pasa que como tiene Una lejía Sequito de guardaespaldas Efectivamente De gente que está ahí Para salvarla Pues no se cayó Con los dientes Hizo una reverencia Y la cogió En plan el guardaespaldas Como es que yo creo que María En el fondo quería haber protagonizado El guardaespaldas Sí, lo que pasa que no puedo ser querida Y en el número 3 Vamos a por una de mis Grandes divas Pero mi hija mía También te caes Otra Lady Gaga Ella es humana Como todos y como todas Es que no es de este mundo Querida No puedes ponerte plataformas así Porque es normal que te caigan Si es que hasta Que mejor anda con tacones Como mi querida amiga Marta Se cae O sea Pero vamos De boca Pero es que de todas maneras Lady Gaga Llevaba este tamaño Entonces claro Y eso que van rodadas de gente Tú imagínate Las que lleva y hace Uy Se cae Entonces claro A ver qué hacemos Porque eso le pasa a Lady Gaga Que tiene mucha gente alrededor Pero le pasa aquí a esta Y como podemos ver Se ha tenido que levantar ella sola Es la faena de No tener un séquito Pero bueno No pasa nada Continúe a por el número 2 ¿Cómo que 3? No sabemos contar querida Vamos a por el número 2 Es verdad Es verdad Y en el número 2 Otra grande Nuestra gran protagonista es Madonna Grande Grande Madonna Que me decís de esa caída En los Brit Awards Que o sea Es que ella seguía bailando ahí Se enganchó con su capa Y pum Dejaderas abajo Pero ¿Quién puede ir vestida de torero? Y además iba Como Juan Gabriel en el concierto de la Pantoja Hasta luego Hasta luego Y Madonna No pasa nada Te apoyamos Pero no eres la mejor Porque tenemos una Y esa no puede ser otra que Jennifer Lawrence La adoramos por siempre jamás Y se ha caído No una Sino dos veces En los Oscars Eres muy grande O sea tú vas a los Oscars Vas a salir a recogerlo Vas y te caes Y sabes que te has caído Pero llegas al año siguiente Y vas y te vuelves a caer Porque eres la mejor Así de Hollywood Y encima la mejor pagana Así que chicas Os vamos a hacer Una recomendación Que lo que tienes que hacer Jennifer Lawrence Es ponerte un casco Y así evitarás Hacerte daño Querida Por lo menos No te harás daño en la cabeza Y no te estropearás el peinado Que eso también es muy importante Así que nada Llegas de Diario Femenino Nos vemos en el siguiente vídeo En diariofemenino.com Y en nuestras redes sociales Hasta luego ¡Gracias!